Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como somos un campeón mundial de Fórmula 1 pide a la FIA una nueva norma anti Max Verstappen y bueno, las defensas realizadas en el reciente Gran Premio Estados Unidos, no solamente la del tricampeón mundial neandés dieron mucho de qué hablar y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, con dos competencias, una de ellas Spring en el reciente Gran Premio en el circuito de las Américas ofreció buenas batallas en el reciente Gran Premio Estados Unidos de Fórmula 1 y bueno, pero también todo un recital de maniobras cuestionables bueno, aunque el fanático exige el dejar espacio siempre que se está luchando contra un contrincante la norma, la Fórmula 1 se rigen de manera diferente y bueno, y el tan comentado código de pilotaje documento que se comparte únicamente con los pilotos y que específicamente que es tener derecho a una curva es extraña costumbre de tomar el interior y poder echar a su contrincante de la pista dificultándola de sobremanera algo tan buscado por los espectadores como es el adelantamiento y bueno, Max Verstappen llevó al límite las mencionadas nombras y si bien es cuestionable que él defendiera posición saliéndose también de la pista al final Lando Norris se lo puso fácil a los comisarios porque adelantar por fuera la pista no se suele pasar por alto y bueno, quizá si el piloto británico hubiera devuelto la posición podría haberse quejado de que el piloto en el antes tricampeo mundial lo echó de la pista pero vista la toma de decisiones durante el reciente fin de semana todo estaba de cara para el piloto oficial de Red Bull Racing que conocía a la perfección la norma y que en el peor de los casos no le cambiaba la vida en exceso por una sanción y bueno, por estos motivos un piloto sabe muy bien que es pilotar con estos estándares porque se trata del campeón mundial de Fórmula 1 de la temporada 2009 el británico Jenson Button que pide un cambio de normas que ayude a evitar este tipo de situaciones y bueno, parece que entiende muy bien las normas y el problema es que necesitamos una mejor regulación de lo que está bien y de lo que no no vimos en muchas peleas de la pista en esa curva los chicos adelantaban, ponían el morro por dentro y luego sacaban al otro de la pista si fuera Mónaco no harían eso, eso aplicaba el mismísimo piloto británico campeón mundial de Fórmula 1 de la temporada 2009 y bueno, necesitamos una regla que diga que no puedes empujar a otro coche completamente fuera de la pista y entonces creo que tendríamos mejores carreras y no tendríamos que seguir hablando de esto eso complementó el ex piloto británico y bueno lo extraño es que la temporada 2022 sea de hace dos años atrás se inició con la obligación de dejar espacio siempre algo que apenas duró tres competencias cuando en el Gran Premio Australia Lance Stroll echó hacia la grava a Valtteri Vota sin sanción alguna y bueno, aunque la FIA no dio una explicación alguna en aquel entonces si lo hizo después en el Gran Premio de Gran Bretaña luego de la polémica entre el piloto en el Andes por aquel entonces campeón mundial de la temporada 2021 Max Verstappen y por el entonces piloto del equipo Haas, el alemán Mick Schumacher hablando nuevamente del siempre confuso estar por delante en el vértice y derecho curva y bueno, y es que puede que la FIA tenga bastante claras las cosas los pilotos no se quejen en exceso y los que se quejan sean igualmente ignorados pero para el fanático continúa siendo complicado entender que Alex Albon falle en la frenada arruine la competencia de un rival directo y no tenga ningún tipo de correctivo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao